Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. La Iglesia ha tenido en el Santo Doctor la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los Evangelios, es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad, más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la Iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio Un gran saludo amigos de Convicción Radio. Estamos con Santo Tomás de Aquino, quien es la voz de la Iglesia. En esta oportunidad, vamos a tratar el artículo sexto y séptimo del credo, según los comentarios que realiza el Santo Doctor, para nuestro mejor entendimiento. Artículo sexto Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. No solo hay que creer en la resurrección de Cristo, sino también en su ascensión, gracias a la cual subió al cielo a los cuarenta días. Y por eso dice en el credo, subió a los cielos. En lo que toca a este misterio, hay que tener en cuenta tres aspectos, su sublimidad, su conveniencia racional y su utilidad. La ascensión fue, de veras, sublime, porque Cristo ascendió a los cielos, y ello se entiende en un triple sentido. Primero, subió por encima de todos los cielos materiales. En efecto, dice el apóstol a los efesios, subió más allá de todos los cielos. Cristo fue el primero en realizar tal cosa, porque antes el cuerpo terreno no existía sino en la tierra, tanto que incluso Adán estuvo en un paraíso terrenal. Segundo, subió por encima de todos los cielos espirituales, es decir, por sobre todas las naturalezas espirituales, como escribe San Pablo a los efesios. El Padre hizo que Jesús se sentara a su diestra en los cielos, por sobre todo principado, potestad, virtud, dominación, y por sobre todo, cuanto tiene nombre no solo en este mundo, sino también en el futuro, y puso todas las cosas bajo sus pies. Tercero, subió hasta el trono del Padre. En efecto, de él dice Daniel, He aquí que sobre las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, y llegó hasta el anciano de Díaz. Y en San Marco leemos, El Señor Jesús, después de haberles hablado, fue elevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Cuando se habla de la diestra de Dios, esta expresión no debe entenderse de una manera corporal, sino en un sentido metafórico. Porque si la expresión está sentado a la diestra del Padre, se entiende de Cristo en cuanto que es Dios, lo que se quiere afirmar es su igualdad con el Padre. Si en cambio se entiende de Él en cuanto hombre, se quiere decir que goza de los bienes más eximios. Tal es la excelencia que ambicionó el diablo. Escalaré el cielo, sobre los astros de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la Alianza, hacia el Septentrion. Sobrepujaré la altura de las nubes, semejante a mi seré al Altísimo. Vano intento que sólo alcanzó Cristo, por lo cual se dice en el credo, subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Leemos en el Salterio, Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. En segundo lugar, la ascensión de Cristo a los cielos fue conforme a la razón, y ello por tres motivos. Primero, porque el cielo se le debía a Cristo por razón de su naturaleza. En efecto, lo natural es que cada ser retorne al lugar de su origen. Ahora bien, el principio original de Cristo es Dios, que está por encima de todo. Jesús mismo lo dijo a sus discípulos, salí del Padre y vine al mundo, ahora dejo el mundo y voy al Padre. Y a Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y aunque es cierto que los santos suben al cielo, sin embargo no lo hacen de la misma manera que Cristo, porque Cristo subió allí por su propio poder. En cambio los santos suben atraídos por Cristo, como se lee en el cantar, llévame en pos de ti. Puede incluso decirse que nadie asciende propiamente al cielo sino Cristo, ya que los santos no ascienden sino en cuanto son miembros de Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Cristo dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Segundo, porque el cielo se le debía a Cristo por razón de su victoria. En efecto, Cristo fue enviado al mundo para luchar contra el demonio y de hecho lo venció, por lo que mereció ser exaltado sobre todas las cosas. Yo vencí, dice el Señor, y me senté con mi Padre en su trono. Tercero, porque el cielo se le debía a causa de su humildad. En efecto, ninguna humildad es tan grande como la humildad de Cristo, que siendo Dios quiso hacerse hombre y siendo señor quiso tomar la condición de siervo, hecho obediente hasta la muerte, y descendió hasta los infiernos, por todo lo cual mereció ser exaltado hasta el cielo, al trono de Dios. Porque la humildad es el camino que conduce a la exaltación según aquello que dijo el Señor. El que se humilla será exaltado. En el mismo sentido escribía San Pablo a los Efesios, el que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos. En tercer lugar, la ascensión de Cristo fue útil por tres motivos. Primero, por razón de conducción, porque subió al cielo para llevarnos a nosotros allí. Ignorábamos nosotros el camino, pero Él mismo nos lo mostró. Ascendió, dice Miqueas, abriendo un camino delante de ellos. Y también para garantizarnos la posesión del reino celestial, según dijo a los apóstoles, voy a prepararos un lugar. Segundo, por razón de la seguridad que nos ofrece, pues subió al cielo para interceder por nosotros. Dice la Escritura, se acercó a Dios y está siempre vivo para interceder por nosotros. Por lo cual, escribe San Juan, tenemos un abogado junto al Padre, Jesucristo. Y en tercer lugar, para atraer hacia Él nuestros corazones. ¿Dónde está tu tesoro, dice el Señor? Allí está también tu corazón. Y para que menospreciemos las cosas temporales, como exhorta el apóstol, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de lo alto, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Saboread las cosas de lo alto y no las de la tierra. Artículo séptimo. Desde allí, ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Gloria. Al oficio de los reyes y señores, corresponde el poder de juzgar. Dice en efecto la Escritura, el Rey, sentado en el trono de justicia, disipa todo mal con su mirada. Ahora bien, Cristo subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios como Señor de todos, de donde es evidente que le compete el poder de juzgar. Por eso, en la regla de la fe católica, confesamos que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso mismo dijeron también los ángeles en el momento de la ascensión. Este Jesús, que separándose de vosotros, ha sido llevado al cielo, vendrá de la misma manera como lo visteis ir allí. Debemos considerar tres cosas a propósito de este juicio. Primero, su forma. Segundo, el temor que debe inspirarnos. Tercero, el modo como para Él nos debemos preparar. Tres cosas concurren a la forma de un juicio, a saber, el juez, los que han de ser juzgados y la materia que se juzga. En este juicio, Cristo es el juez. Es Él, dice San Pedro, quien ha sido constituido por Dios, juez de vivos y muertos. Ya entendamos por muertos a los pecadores y por vivos a los justos. Ya entendamos literalmente por vivos a aquellos que vivirán en el momento del juicio y por muertos a todos cuantos para aquel entonces estén muertos. Cristo es juez no sólo en cuanto Dios, sino también en cuanto hombre, y esto por tres motivos. Primero, porque es necesario que los que han de ser juzgados vean a su juez. Ahora bien, tan deleitable es la divinidad que nadie puede verla sin gozo. Ningún condenado podrá entonces verla, porque en ese caso gozaría. Por consiguiente, para que nuestro juez sea visto por todos, es necesario que aparezca bajo la forma de hombre. Hablando de sí, dijo Jesús a los judíos, el Padre ha dado al Hijo el poder para juzgar, porque es el Hijo del Hombre. Segundo, porque en cuanto hombre mereció tal oficio. En efecto, en cuanto hombre fue injustamente juzgado, y por eso Dios lo ha hecho juez de todo el mundo. Tu causa, leemos en el libro de Job, ha sido juzgada como la de un impío. Recibirás la culpa y la pena. Tercero, para que, siendo juzgados por un hombre, los hombres no caigan en la desesperación. Porque, si solo Dios fuese el juez, los hombres, aterrados, se desesperarían. Por eso, dijo Jesús, verán al Hijo del Hombre viniendo en la nube, y vendrá a juzgar a todos los que son, fueron y serán. Todos, dice el apóstol, hemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba el pago debido a las buenas o a las malas acciones que haya hecho mientras estuvo revestido de su cuerpo. En lo que toca a los que han de ser juzgado, hay una cuádruple diferencia, según enseña San Gregorio. Ante todo, unos son buenos y otros malos. De entre los malos, algunos serán condenados, pero no serán juzgados. Como los que han rechazado la fe, cuyas acciones no serán examinadas, porque el que no cree, dice Jesús, ya está juzgado. Otros serán condenados y también juzgados, como los fieles que mueren en pecado mortal, a cuyo propósito, dice el apóstol, el salario del pecado es la muerte. No serán excluidos del juicio a causa de la fe que tuvieron. En cuanto a los buenos, algunos serán salvados, pero no serán juzgados, a saber, los pobres de espíritu por amor a Dios. Más aún juzgarán a los demás. Vosotros que me habéis seguido en la regeneración, dice Jesús, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su majestad, os sentaréis también vosotros en doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. Lo cual ciertamente no se entiende tan sólo de los discípulos, sino también de todos los pobres de espíritu. De otro modo, San Pablo, que trabajó más que los demás, no sería del número de aquellos. Por lo cual, esas palabras deben entenderse también de todos los que siguieron a los apóstoles y de los varones apostólicos. Por eso, escribe San Pablo a los corintios, ¿Acaso no sabéis que juzgaremos a los ángeles? Y en Isaías se lee, el Señor vendrá al juicio con los ancianos y los príncipes de su pueblo. Los otros buenos, a saber, los que mueren en la justicia, serán salvados, pero serán juzgados. En efecto, aunque murieron justificados, sin embargo cometieron algunas faltas en medio de sus ocupaciones temporales, por lo cual serán juzgados, pero se salvarán. Finalmente, en cuanto a la materia, los hombres serán juzgados por todas sus acciones, buenas y malas. En efecto, dice la Escritura, sigue las vías de tu corazón, pero sabiendo que por todo ello, Dios te hará comparecer en juicio. Y también, Dios llevará a juicio todas las obras de los hombres, sean buenas o malas. Incluso pedirá cuenta de las palabras ociosas. Los hombres deberán dar cuenta en el día del juicio de toda palabra ociosa que hayan pronunciado. Y hasta de los pensamientos, según dice la Escritura, se interrogará al impío sobre sus pensamientos. Y así queda claro la forma del juicio. Por cuatro motivos debemos temer el juicio del Señor. Primero, por la sabiduría del juez. Jesús, en efecto, lo conoce todo. Nuestros pensamientos, palabras y obras, porque todo está manifiesto y descubierto ante sus ojos, y todos los caminos del hombre están patentes a sus ojos. Él conoce nuestras palabras. Su oído celoso lo oye todo. También conoce nuestros pensamientos, acerca de lo cual dice Jeremías, el corazón del hombre es perverso e impenetrable. ¿Quién podrá conocerlo? Yo, el Señor que escudriño los corazones y sondeo los riñones, que doy a cada uno según su proceder, conforme al fruto de sus obras. Allí estará un testigo infalible, a saber, la propia conciencia de los hombres, según escribe el apóstol. Su propia conciencia les da testimonio con sus juicios contrapuestos, que los acusan o los defienden en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres. Segundo, por el poder del juez, que es en sí mismo omnipotente. He aquí que el Señor vendrá con poder. Es también omnipotente en los otros, porque en la hora del juicio, el conjunto de la creación estará con él. El universo entero, dice la Escritura, combatirá con él contra los insensatos. Por eso decía Job, nadie hay que pueda librarse de tus manos. Y el salmista, si hasta los cielos subo, allí estás tú, si desciendo al infierno, allí te encuentras. Tercero, por la inflexible justicia del juez, porque ahora es el tiempo de la misericordia, pero entonces será únicamente el tiempo de la justicia, por lo cual ahora es el tiempo nuestro. Pero entonces será exclusivamente el tiempo de Dios. Cuando llegare mi tiempo, dice el Señor, yo juzgaré con justicia. Y leemos también en la Escritura, en el día de la venganza, el celo y el furor del esposo no tendrá miramientos, ni se aplacará por las súplicas de nadie, ni aceptará dones en rescate, por grandes que sean. Cuarto motivo por el cual debemos temer el juicio del Señor. Por la cólera del juez. Porque si a los justos se mostrará lleno de dulzura y de encanto, ya que, como se leía en Isaías, contemplarán al Rey en su belleza, de otro modo se mostrará a los malos, tan airado y severo, que éstos dirán a las montañas. Caed sobre nosotros y escondednos de la ira del cordero, como se dice en el Apocalipsis. Pero cuando la Escritura habla de ira, no quiere decir que haya un Dios, un movimiento de ira, sino que se refiere a lo que sólo parece ser un efecto de la ira, a saber, la pena eterna infringida a los pecadores. Acerca de lo cual escribe Orígenes. ¿Qué estrechos serán, en el día del juicio, los caminos de los pecadores? Arriba estará el juez airado. Contra el temor debemos emplear cuatro remedios. El primero consiste en las buenas obras. Escribe el apóstol, ¿quieres no temer a la autoridad? Haz el bien y merecerás elogios de ella. El segundo es la confesión y la penitencia de los pecados cometidos. Para lo que se requieren tres condiciones, gracias a las cuales, la pena eterna es expiada, a saber, dolor en el pensamiento, vergüenza en la confesión y rigor en la satisfacción. El tercero es la limosna, que todo purifica. El cuarto es la caridad, esto es, el amor a Dios y al prójimo, porque la caridad cubre la multitud de los pecados. Oh Dios, que ilustras a tu iglesia con la admirable erudición de tu santo confesor Tomás y la fecundas con sus santas obras, te rogamos, nos concedas la gracia de entender lo que Él enseñó y de imitar sus virtudes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Santo Tomás de Aquino es la voz de la iglesia. La iglesia ha tenido en el santo doctor, la fuente infalible de la verdad revelada. Su análisis certero, justo y piadoso de la doctrina de los evangelios, es una guía imprescindible si queremos ser católicos de verdad. Más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio En esta oportunidad vamos a tratar el artículo sexto y séptimo del credo según los comentarios que realiza el santo doctor para nuestro mejor entendimiento. Artículo sexto Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. No sólo hay que creer en la resurrección. Más aún en estos tiempos de tanta confusión. Santo Tomás de Aquino es la voz de la iglesia. Adentrémonos en su divina sabiduría. En Convicción Radio Un gran saludo amigos de Convicción Radio Estamos con Santo Tomás de Cristo sino también en su ascensión Gracias a la cual subió al cielo a los cuarenta días Y por eso dice en el credo Subió a los cielos En lo que toca a este misterio Hay que tener en cuenta tres aspectos Su sublimidad Su conveniencia racional Y su utilidad La ascensión fue De veras sublime Porque Cristo Ascendió a los cielos Y ello se entiende en un triple sentido Primero Subió a los cielos Santo Tomás de Aquino Es La voz de la iglesia La iglesia ha tenido en el santo doctor La fuente infalible De la verdad revelada Su análisis certero Justo y piadoso De la doctrina de los evangelios Es una guía imprescindible Si queremos ser católicos de verdad Por encima de todos los cielos materiales En efecto Dice el apóstol a los efesios Subió más allá De todos los cielos Cristo Fue el primero En realizar tal cosa Porque antes El cuerpo terreno No existía Sino en la tierra Tanto que incluso Adán Estuvo en un paraíso terrenal Segundo Subió por encima De todos los cielos espirituales Es decir Por sobre todas las naturalezas espirituales Como es